Hay una historia detrás del personaje Hay muchas cosas que no salen en la tele Que la gente aún no sabe Hay otra vida debajo de ese bigote Y aunque el pelo no era blanco Él tuvo que acostumbrarse a usar sombrero Y ser aquel señor de rancho para lucir como grande Con mucho orgullo dice que es michoacano Y aunque de un rancho muy humilde Él acepta que no fue bueno pa'l campo Ni pa' la escuela pero su padre quería Que le buscara la vida y que siguiera estudiando Mientras él iba y le buscaba en el gabacho Con su abuela quedó a cargo Pero es que a veces nunca sale lo planeado A los quince años tuvo que salir del rancho Y se lo aventaron por el cerro caminando Después en una cajuela lo retajaron Y cuando vio la luz de nuevo Él esperaba haber llegado Pero pa' su mala suerte era la migra Y lo dejaron encerrado Segundo intento y hay que echarle más ganas De nuevo al cerro y de nuevo a una cajuela Hasta llegar a una casa Tocó dormir entre unos botes de basura Pero ya estaba estelado y era lo que le importaba Al día siguiente le tocó ver a su padre Y su madre que lo esperaba A trabajar que era lo que se venía Pero por ser menor de edad en todos lados A los días lo corrían Y él escuchaba en esa radio unos señores Que siempre daban la hora o que anunciaban el clima Y comenzó con ese sueño de ser el que lo diría un día Logro llegar y ayudar en una radio Luego poquito a poco iba progresando Pa' no enfadarlos y no hacer el cuento largo Un día empezó a hablar como señor de rancho Y así nació Docheto al aire al que le canto su corrido Con muchísimo respeto me dirijo a mi compa Juan Carlos Trazo Ahí quedamos Más o menos Más o menos Más o menos